Haga reverencia frente a seres humanos que son superhéroes a ustedes. Ladies, welcome. Juguetona, que me enrede en su juego, y me queme en su fuego, y yo no tengo miedo, hoy yo quiero verla de nuevo, sin que se entere el miedo, que nada debe de sentimientos, no quieren nada en serio, sin arrepentimiento, solo busco entretenimiento. Juguetona, una coqueta, se emborracha y termina conmigo. Juguetona, friki sexy, se suelta y ponen un perreo nati. Juguetona, friki friki, me trajo a mi y termina conmigo. Juguetona, sexy sexy, se suelta y ponen un perreo nati. Soy cazado y no le importa, porque mi baby no se comporta, le gusta mi jugueta y no es la corta, ella no cree en el love. Métete pa'l cuarto, ponla luz en off y saca los poderes de la power pop. Las botellas de escorcha, si se prende fuego como antorcha, me hace pedazos bajo la cocha, porque ella es la que decide, me dice en el oído, no te olvides que me gusta el sexo y a la vez me pide. Que no le hable de amor, que tampoco venga con cuentos, porque no está pa' serio. Está cansado del aburrimiento, que le guste el hombre violento. Juguetona, es una coqueta, se emborracha y termina conmigo. Juguetona, friki sexy, yo soy el que hago que te moje el panty. Juguetona, rebota todo eso que tiene allá atrás y con mucha killen en la roca y espeta. Bebé, qué linda te ve, ven pa' que pruebe y ese booty mueve, mueve. Más se perde la razón, pa' darle, no hay manuales de instrucción, hay que trabajarla por sesión, la cambio de posición, del cuarto al sillón, del baño al balcón, soy tu camino a la perdición. No dejamos rastro ni evidencia y pa' manejarle ese culo. Yo tengo licencia, me llama con urgencia porque soy mala influencia. En la cama es una demonia con experiencia. Sabe manejarme, de mi vieja sacarme y con ese bumper va a chocarme. Tú me dices, si quieres que en tu cuerpo aterrize, no es como lo hague, que cuando lo hague el sistema me paralice. Dale, ponte juguetona, cojo el micrófono y entona, pelo set y las uñas con acetona, saco la banana y se pone mona. Baby, a tu nadona y tú vas a mover la nalga como Madonna. Haciéndola, escuchando mis canciones, mucho humo en mis punones. Sabes que soy el mejor que te lo pone. Nunca me propone, siempre me propone algo. Y lo último fue que no íbamos a usar más condones. Juguetona, me juega con el juguete y esta noche pa' mí quiere fuerte. Es una tretona, sabe que tengo 17, pero yo soy el mejor que le mete. Juguetona, una coqueta, se emborracha y termina conmigo. Juguetona, friki sexy, se suelta si ponen un cabrón. Tengo una baby juguetona que le gusta darse vueltas por mi zona. Ella con hambre, yo loco que se lo coma afrentada. Tiene las nargüilas, te estás parada. Mister cuerno, el jebo de ella porque es que ella se la pega hasta casada. Yo no sé en qué la vida está basada, pero le metí en mi asunto si la regla está atrasada. Mi mente siempre está media apreciada. Nadie quiere correr en el carril, que corre esta descarrilada. Oh, Mairi, amigas iguales. Te hablo claro, me lleva unas pales. Quítale, ya no quieren que te instale. Me gritan, dale suave, que me duele y gritan, ale. Yo loco por meterte en Pro Tools y abrirte los canales. Juguetona, juguetona, me tetea, no contento y sin cabrona. Es que tengo en línea otra culona. La disco se llena como botellas en mesa. Tú eres la maíz de los hijos. El capo no me interesa. Tú sabes que corre sin chancleta. Vamos a sacarle el brazo en pleno expreso. Con la glopeta, chichamos y me besa. Toma mojuca de fresa y se moja el victor y así cree como represa. Déjate de eso. Tú conoces la falta de suero, pero con todo el peso. Y yo que estoy como queso de freso, voy a comerte como peaje de autoexpreso. Que no le hablen de amor, que no le hablen de sentimiento. No quiere nada serio, sin arrepentimiento. Solo busca entretenimiento. Juguetona, una coqueta. Yo mole. Sin borracha y termina conmigo. Yo mole, mole. Juguetona. La magia y caballero. Se suelta y se ponen un perreón a ti. El hombre es que es lo que apoya. La gata que me vence es un mito. La dejo botando el humito. La agarro por el pelo y le grito. Le meto en la nalga a los titi y barga flow matando los mosquitos. Mientras sueño con leño. 300 mujeres que trajo el cigüeño. Por pelo. Por la UCI cuando me cuelo. Le meto duro y me vuelo. De la cama para el suelo y la demuelo. Le escribo todo lo que veo en sí vivo. De espalda la agarro, la viro, la amarro. Como en juguetona dentro del carro, la aplico el castigo. A los enemigos, gallinas coman trigo. Yo no me fatico, los elimino con una barra que comprima. Le rompo la materia prima. Ahí se queda un capo como el loco de pina. Ella no quiere que es que a time, time. Que la tome y la dome. Que la lastime y time. Y yo mo se la come. Juguetona la condena. No se intimida la intimida. Oigan conmigo en la oscuridad. Conmigo bócalo de tímida. Juguetona, tona. Plática guapetona. Roncona como si fuese plática. Cuando la aprieto detona. Se pone putona. Dulcona en mi selva amazona. Problemática se encojona y se pone automática. La luz apaga, sos diabla. Te palo yo dándote tabla. Juguetona se dobla. Con los ojos pa'rriba ve habla. Le meto durísimo. Así mismísimo. Agarretísimo. Hicimos todo lo que hicimos, ma. Porque así fue que quisimos, ve. La tengo en la mira desde que llegó. Ninguno la mira como miro yo. Femina, juguetona, na. Mata como camina, na. Tiene piquete de asesina. Tiene la esquina marrinco, na. Ya no le falta casi na. Pa' que me mate la intimida. Ladies, andamos con puches. Una copia. Younga y Simba. Y a Máginas. Anonymous. Juanca el problema. Oh my Jesus. Mi país. ¿Quién lo cagó? Super J. Super J. High music. High flu. Max. Bievito Kila. Anonymous Music. J. M. AG. Coyote. Superiority. Nosotros somos la luz que te convierte en sombra. Y atiende esto que te lo diré por última vez. No importa quién va al frente, si los de atrás corren más. La.